¡Divina! 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 Gracias. Gracias. ¡Atrás! 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 ¡Vamos atrás! ¡Buenos días! que si vienen muchos recuerdos no olvidarles y los atesoren y las señoras, gracias a los visitantes un aplauso gracias bienvenida gracias de Manuza de Mauricio de muchos para que conozcan en el centro de la ciudad de Manuza 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 ¿Estás estrenando el regalito de un bocadero? Segundo grupo, Atlántico. Transcribiendo para el Reynado, Colombia. Aquí. Hola. Hola. Grupo número 3, Caldas, Cartagena, Cauca, César, Chocó, Córdoba y Guajira. Hola. Bienvenidas a Luna. Gracias. 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 Miray, saluda Colombia. Saluda Colombia a todos. Colombia desde Aluna. Desde Aluna. Hágame el favor. Te fue muy bien anoche porque me pusiste un mensaje. Buenas, saluden, saluden. Hola, gracias. Gracias a Colombia. Ay, gracias a Dios. Sí, mi gente. Listo. Hola. Saluden. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Hola. Hola, buenos días. Saluden. Estamos en vivo. Hola, hola. Bienvenida. ¿Qué tal trabajar aquí en Aluna? Espectacular, es una magia. Es una magia trabajar aquí. ¿Qué es lo mejor? Los niños. Bueno, ahorita vamos a conocer a los niños. Niñas, saluden. ¿Cómo hay que saluden? Voy. Saluda. Buenos días. ¿Cómo están? Estamos en Aluna. Saluden. Esperemos el resto de las compañeras. ¿Qué tal trabajar en Aluna? Riquísimo. ¿Qué es lo mejor? Niñas, permiso. Este es el pelo de San Andrés. Ah, con una almohada. Buenos días. Estamos hoy en la Fundación Aluna. Nos están explicando. Bueno. Es muy grande. Es un centro de rehabilitación para todos los niños con discapacidades cognitivas. Capacidades cognitivas. Capacidades cognitivas, sí. Así es. Llegamos al aula Ojo 1. Ok. Tienen centros súper lindos. Divinos. Hermosos. Alun. Oh, la. Buen día. Buenos días. ¡Aquí está! Hola. Diga hola. ¡Hola! Bienvenida. Hola. Bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Estás». ¿Estás listo? Buenos días. Hola. Buenos días. Buenos días. pero ellos son de otro salón, otro curso ellos son de otro curso, ¿verdad? no es el mismo que el mismo, sino que son otros niños que se vienen a llegar por eso es otro grupo yo no los conozco, ¿cómo están? saludos ¿qué es lo mejor de trabajo en salud? bueno, primeramente pues el trabajo con los niños después atender la parte de la familia y pues incluir cada una de esas necesidades que tienen los niños es muy interesante bueno, ¿se acuerdan que yo vine? hola acá grabamos el video de mi ingreso sí, yo recuerdo estábamos súper complacidos los niños tienen un desarrollo, un proceso increíble aquí en Aluna la verdad que acá los consienten los tratan súper súper bien no sé, o sea, creo que cada vez que llego aquí me lleno de más amor por Aluna de más amor por los niños es increíble que yo vine la primera vez conocí algunos niños en particular y volví y tenían un proceso totalmente increíble o sea, el cambio fue total y ahora que vuelvo espero ver mucho más crecimiento saludo a todos los colombianos hola, mucho gusto mi nombre es Yaru Incandro pues muy feliz de estar aquí al lado de Andres pues una gran representante en realidad llevando muy en alto pues esa cara de Colombia y pues una mujer empoderada líder como siempre lo ha dicho y con mucha gestión social estamos muy felices de tener una persona así como Andres y pues bueno apoyando totalmente a las mujeres de Colombia y que voten por sus candidatas desde el primer día que salgan las votaciones voten por su favorita porque ustedes son el quinto jurado así que, chao hola, saluda por acá niños saluden ¿cómo te llamas? ¿cómo? ¿cómo te llamas? ¿reina? no ¿qué te llamas? Enesis 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 saludos hola, me llamo Enesis fíjate el robo la bonosa Enesis vaya el robo hay hay naranja hay naranja Hola, aquí les presento a esta mujer encargada de esta fundación tan hermosa que saluda a todos. Hola, soy Úrsula Schnappi, la directora de la fundación Aluna. Ya por tercera vez hemos recibido la visita de Andrea, encantadora y sería la profesora perfecta. Lo peor es que mantendría aquí feliz. Feliz, feliz, feliz. Ahorita voy a ir a la piscina a ver si me encuentro a mi amiga. Listo, perfecto, vamos. Tengo una amiga divina que ha tenido un proceso super lindo aquí en Aluna. Saluden, ellos son todos los periodistas, miren los tan lindos. Hola. ¿De dónde son? Cartagena. De Cartagena, del Universal. Del Universal, ¿y tú? Bueno, por acá les voy a mostrar las otras niñas, están en diferentes partes. Bueno, pero ¿quién chape? ¿Qué chape? Chape de qué es bueno. Mi chapurina. Mi chapurina. Estoy grandísimo. No, no, no. Vuelta y me la entrega. A mí, mira. Adiós. Saluden. Aquí nos estamos dirigiendo a otra de las instalaciones de Aluna, donde están otro grupo de candidatas. Recordemos que las candidatas siempre están compartiendo, siempre están haciendo actividades recreativas con todos los niños. Hola. Hola. Mira, está preciosa. Ay, es la creosa espalura. Divina, divina. Divina. ¿Cómo se llama? Alara. Ay, mira, mira, mira. ¡Ay, mira! ¡Mirad a Colombia! ¡Ay! ¡Ale! ¡Mírate! ¡Alara, mírate! ¡Mírate! ¡Mirad a foto y ella pausa! ¡Alara! ¡Bravo, bravo! ¡Ay, mira, mira! ¡Se tiene una pintura! ¡Alara, mira! ¡Para que! ¡Ale, sobrante! ¡Niñas, saluden! ¡Hola! ¡Les presento a Adriano! ¡Adriano! ¡Hola! ¡Adriano! ¡Adriano! ¡Adriano, saluda! ¡Saluda a Adriano! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Adriano, saluda a Adriano! Ahora tenemos a Adriano, el derecho de como a... El derecho de como a ... ...el derecho de como a todo... ...el derecho de todo listo, chico! O sea, uno de los periodistas que siempre viene al concurso nacional de belleza, año tras año. ¿Durante cuántos años? Esta es la 35ª vez que vengo. 35 años haciendo el concurso nacional de belleza. Y siguiendo el concurso desde el año 2017, siguiéndolo. Siguiendolo. Tenemos harto tiempo con este personaje y lo amamos todos, algo que es de Huila. Niña, salude. Hola. ¿Cómo se llama? Vamos con Liam. 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 Liam, una sonrisa. Liam, vamos a aplaudir Liam. ¡Bravo! Él está divertido con su arena. Su arena. Me encanta. Está concentrado en su arena. ¿Cómo estás? Bueno, esto es otra de las instalaciones de Aluna. ¿Qué están? Hola, profe. Hola. Saludo a todos. Hola. ¿Qué están haciendo acá los niños? Este salón es de qué? Bueno, este es el programa de...